Hola, nosotros somos la Asociación Arte Nueva. Una compañía que se ha iniciado hace poquito, pero con mucha fuerza. Ahora nos basamos en un espectáculo que cogemos las propuestas del público. Nos pedimos un tema, un cuento, unas palabras y ellos entonces nos van diciendo y nosotros improvisamos al momento. Está todo improvisado, no hay nada preparado. Tenéis que elegir a través del color qué parejas queréis que seamos. Nosotros estamos basándonos en lo que ellos nos dicen y es muy divertido. Aquí tenemos a Ariel alias Galucci. El espectáculo consiste en que la gente participe, nos diga objetos, lugares, no sé, lo que se les ocurra. En dos minutos, una de las parejas que digáis va a contar un cuento. Tenemos aquí a José García. Sabes que creas calor con el público, creas calor con el público, no calor público, que es otra cosa. Me tenéis que decir qué cuento queréis que contemos. Es en órgano. Participación con el público, le pedimos sugerencias. Érase una vez una gallina. ¿Y usted qué podría decir para que la gente viniera a vernos, por ejemplo? Yo les diría que vengan, que se van a divertir mucho, que van a estar todos muy contentos. Vamos a estar todos juntos, abrazados. Nos podemos dar la mano, dar un beso, bueno, armar pequeñas fiestas. Muchas gracias, Gabriel Marcomini. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. Gracias a Barry TV, la TV, mejor TV online que puede usted ver en su casa cómodamente. Y cuidado que TV. TV, TV.